Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga al mundo a juzgar a quien ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo solo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Oh 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 Gracias.